Estamos con Ezequiel Medone, integrante de Antena Negra, un canal de televisión comunitaria. Gracias Ezequiel por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, Ezequiel, contaros un poco qué pasó el viernes por la noche después de la marcha por Santiago Maldonado. Bueno, después de la marcha yo estuve cubriendo la marcha, participando desde la red de medios, haciendo una cobertura colaborativa con todas las radios del país y los medios del país, entonces cubríamos un poco todas las movilizaciones que estaban dando. Ya me estaba yendo y me enteré que había compañeros míos que estaban todavía en la plaza y que avisaban que estaban como pudriéndose, básicamente, y que estaban reprimiendo, básicamente. Cuando me enteré de esto, yo estaba medio lejos de la plaza, la verdad, entonces tardé un rato preguntando a ver qué onda, si iba para la plaza a cubrir, si no, estaba con poca batería, y siempre nada, a veces es una cuestión que es algo que pasa en el momento y se termina y la gente se va y en un momento me dicen como, no, esto parece que viene largo, entonces fui a la plaza, me encontré con Juan, que es el otro chico que estuvo detenido, nos encontraban el 9 de julio y Digoyen, vemos como el momento de la, no, vamos un poco más cerca de la plaza, vemos que estaban deteniendo gente y eso, entonces estábamos sin el chaleco, entonces dijimos, bueno, vamos primero a buscar los chalecos para, chalecos de prensa, claro, del canal, que había unos compañeros, unas compañeras que estaban cerca, entonces llamábamos, fuimos a buscar los chalecos, teníamos un chaleco, y empezamos a cubrir, empezamos a cubrir más desde, ya habíamos hecho algún videíto más cerca, pero desde Avenida Mayo y 9 de julio, vemos como todo el momento de la detención del docente de adentro de la pizzería, como toda la gente, los policías entrando a la pizzería. ¿Qué es lo que veías? ¿Policía entrando a la pizzería? Sí, policía entrando a la pizzería, llevándose bien de ahí, como bala de goma, todo ese tipo de cosas. Volvemos un poco para atrás, para el lado de lo que es Avenida Mayo, pero ya del lado de Lima. Eso teníamos como un tripo y empezamos a transmitir en vivo por el Facebook de la red de medios y a relatar un poco lo que estaba pasando y tratando de hablar con gente para ver si sabíamos dónde se estaban llevando los detenidos y poder informar un poco de eso. No logramos saberlo, de hecho no se sabía hasta ese momento. Como que lo detenían en general, lo estaban metiendo en un camioneta y después se lo llevaban. Y hacemos todo un recorrido, digamos, como retrocediendo frente al avance de la policía, que llega hasta Avenida Mayo y San José. En Avenida Mayo y San José quedamos como muy cerca del cordón, porque de hecho en un momento hay como un intento de detención por un costado, entonces nosotros nos movemos, después volvemos, quedamos atrás, vamos de vuelta para adelante. Y cuando estamos ahí, estamos sobre la vereda y había un chico que estaba filmando a lo nuestro, había gente de un canal de televisión al otro lado, digamos, como que había todo un grupito de gente que estaba filmando, sacando fotos. Y en eso que estaba así, avanza un poco la policía y uno de los que estaba adelante corre a agarrar a la piba que estaba al lado nuestro y todos empezamos como a decir que estaba registrando, que era de la prensa, que no se la lleven, no sé qué, y en eso viene uno y vienen un montón. Y así como se llevan a ella, como empiezan a tratar de agarrarla a ella, lo agarran a Juan, yo me acerco, bueno, ahí se hace una especie de forcejeo y tumulto de gente diciendo somos trabajadores de prensa, no estamos haciendo nada, no hay motivo para llevarnos, ni siquiera, digamos. Y nada, que es lo que se ve en las filmaciones. Se empieza a abandonar bastante gente en ese lugar. Ya la movilización ya estaba como bastante dispersa, porque ya era bastante cerca de Congreso, están con el liderante como ya apagando el fuego de los carros, todo. Y bueno, nada, ahí en esa nosotros decíamos, somos prensa, estamos filmando, y ellos nos decían, no me importa que sea periodista, ni nada, te voy a llevar igual. Y no detienen, bueno, no detienen con violencia, como en general en esos casos, y con el forcejeo típico de alguien que está tratando de mantenerse en libertad haciendo lo que estaba haciendo. Ahora, ¿a qué hora los detuvieron? Y eso era como a las diez y pico de la noche. El parte policial dice que fue ocho y veinte, ¿no? Sí, el parte policial dice que fue ocho y veinte y que Juan y yo estábamos junto con otra gente en la avenida, en Plaza de Mayo, empujando las rejas. Nosotros ni estábamos en la avenida Mayo, yo ni estaba, bueno, Juan estaba por ahí, estaba más cubriendo, estaba un montón de otra gente, aún no estaba tirando la reja. Y yo ni estaba ahí, ni siquiera. Y de hecho, a ninguno de los dos nos detienen ahí, nos detienen dos horas después, eso en avenida Mayo y San José. Digo, ¿y cuándo te detienen? ¿En el momento que te detienen o después cuando están en el carro, incluso en la comisaría? ¿Te dan algún tipo de explicación o...? No, nos dicen que vamos a estar incomunicados, nos dicen que... No, sí, o sea, el policía decía, no, bueno, porque me pegaron, y era como, nada, acá nadie te pegó. Y después, en la comisaría recién nos explica, estamos incomunicados, que tenemos una causa que es... ¿Cómo es que se llama? ¿Alteración del orden? No, intimidación pública y ARA, que yo entiendo que es atentado de resistencia a la autoridad. Que por eso vamos a estar incomunicados, 72 horas, que el lunes recién... Bueno, en principio no nos dicen que el lunes, dicen, bueno, capaz que salen igual a la hora, capaz que se resuelve rápido, no sé qué, y después, como a las... y entre eso haces todos los trámites, todo el día y toda la noche, y al tipo 4 nos dicen, no, acá se quedan hasta el lunes incomunicados. Ahora vos estabas con otra gente, pudiste hablar, todos estaban en una situación similar. En el momento no, en el momento no podíamos hablar, estábamos cada uno en un calabozo. Si recién pudimos hablar, ayer a la tarde, después de haber declarado, que ahí sí nos juntaban de vuelta, pues ya no estábamos más incomunicados. Y recién ahí también pude hablar un poco con Verdú, que es nuestra abogada, que es parte, digamos, de una... lo quiero decir porque no lo comenté en otras entrevistas, pero es parte de una comitiva de abogados que se armó, muchos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, los organismos del encuentro, que la verdad que se reportaron, digamos, éramos 30, éramos 31 detenidos, digamos, y había un montón de abogados, digamos, para llevar nuestros casos adelante. Ahí pudimos hablar recién con Verdú, que nos explica que sí, que armaron esta causa así, que nosotros declaremos lo que estábamos haciendo, nosotros declaramos. Y ahí pudimos hablar con otra gente y nada, nos enteramos de un montón de cosas. O sea, casi nadie lo habían detenido donde decía que lo habían detenido. No sé, creo que... no escuché a nadie que haya dicho, no, sí, a mí me detuvieron donde dicen que me detuvieron. Nadie vio las bombas molotov que dicen que había, todos nos preguntamos dónde estaban las bombas molotov, porque son cosas que se ven. Nadie las vio, al menos de los detenidos, ¿no? Algunos estaban saliendo de su trabajo y lo detuvieron, algunos estaban dando vueltas por ahí y los detuvieron, otros estaban comiendo en una pizzería y los detuvieron. Ahora, ¿no es la primera vez que vos cubrís marchas, no? Y por ahí alguna situación incluso similar haberás vivido. ¿Cómo entendés que fue? Porque muchos hablan de una cacería casi indiscriminada en un momento... Sí, yo lo vi bastante así. De hecho, así lo vi antes y por eso fue que dijimos, vamos a buscar los chalecos también. Porque a veces, nada, no es esa situación. Están en la represión y la represión se dedica a dispersar, ponerle, no sé, a tirar agua y a cosas. Digamos, yo considero que ninguna represión es una buena represión. Pero a veces se ven como más objetivos que tienen, ¿no? Y en este, efectivamente, para mí había una idea de cacería, de juntar gente, hacer números y decir, acá tenemos 30 que son los que están haciendo quilombo en la plaza y ahora miren cómo están presos y van a estar presos todo el fin de semana. Por suerte, no sé si por suerte, sino por la acción de nuestro compañero o nuestra compañera, se pudo torcer un poco eso y ayer ya estábamos declarando. Si no, recién hoy hubiésemos estado declarando. El juez después tiene 24 horas, capaz el martes, recién salíamos el martes a la noche, a la madrugada. ¿Y cómo te trataron? ¿Tuviste alguna situación? Yo particularmente no tuve grandes situaciones, sí sé. Después me enteré de otros detenidos que fueron mucho más amedrentados, digamos, les plantearon que se pensaban que la noche de los lápices era una película, que se pensaban que ellos iban a ser el próximo Santiago Maldonado, como cosas que no son un chiste, son un amedrentamiento directamente de la fuerza represiva. Que además con los que puedo hablar, sé que recién estaba leyendo así como medio que a compañeras también les pasó ese tipo de cosas, sinceramente no tuvimos posibilidad de hablar mucho porque ellas estaban separadas, pero bueno, que también tuvieron ese tipo de problemas y amedrentamiento. Bien. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por venir, nos solidarizamos con vos y los compañeros de Antena Negra, obviamente, y nada, esperemos que esto se resuelva de alguna manera y que no quede una causa, porque me imagino que habrá una causa en curso que se resuelva como debe ser. Sí, sí, hay una causa, o sea, tiene que ahora decidir el juez, tiene 10 días para decidir si nos procesa o nos sobrecee, o dicta la falta de mérito, ese tipo de cosas. Así que bueno, gracias y la verdad también nos pasa que estamos, nada, queremos también que se resuelva, que se deje hablar de esto y se siga hablando de dónde está Santiago Maldonado y se deje de estigmatizar a los pueblos mapuches, a la lucha mapuche. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. Gracias.